Dejaré que mi alma se llene de sol Y que llegue a todas partes mi voz No hay por qué esconderse si todo será ¿Cómo lo imagino? Ese es mi destino Solo me dejo llevar, solo me dejo llevar Hay una respuesta que veo llegar Y al mirarte siento que lo debo intentar Si cuando algo empieza hay un miedo a vencer Ese es el camino y ese es mi destino Hoy lo debo comprender, hoy lo quiero comprender Hay que buscar el sol, que ya comienza el día Hay que buscar el sol, que se asoma tu vida Si dejé las cosas siempre en la mitad Hoy voy a arriesgarme un poco, solo un poco más Una melodía me pone mejor Suena diferente, si abro más mi mente Dime todo el corazón, suena en mi corazón Hay que buscar el sol, que ya comienza el día Hay que buscar el sol, que se asoma tu vida Hay que buscar el sol, que ya comienza el día Hay que buscar el sol, que se asoma tu vida Dejaré que mi alma se llene de sol